Bueno, arrancamos con opioides, con analgésicos opioides. Una aclaración, todos los opioides, el prototipo obviamente es la morfina, son agonistas de los receptores de opioides. Los receptores de opioides son Mu, Kappa y Delta. Todos están acoplados a proteína GIG0. Así que, todo lo que diga en un principio, va a ser del prototipo, que es la morfina. Luego, veremos algunas diferencias con los que a mí me parecieron, y también los que encontré en el Goodman, más importantes. Los opioides producen analgesia sin pérdida del conocimiento, son fundamentalmente útiles para el dolor no susceptivo, sordo, continuo, y notan así, o no responden bien, los dolores intermitentes, agudos y neuropáticos. O sea, que los opioides son útiles para los dolores originados en los receptores, con las vías neurales intactas. También es importante destacar que, afecta la reacción, o sea, altera la reacción afectiva del dolor, o sea, relaciona al dolor. Eso sería ansiedad, miedo, pánico, sufrimiento. Y también producen algunas alteraciones del estado de ánimo, como por ejemplo, somnolencia, embotamiento mental, dificultad para pensar, bueno, y en algunos casos, ah, bueno, euforia, y también producen, por ejemplo, disminución de la actividad física. Es por eso que Marx, en su momento, dijo que la religión es el opio de los pueblos porque producía somnolencia. Simplemente para aclarar lo que había dicho anteriormente. Efectos sobre la temperatura. Cuando se utilizan de manera aguda, en general producen muy poca disminución de la temperatura corporal. Ahora, cuando se lo utiliza de manera crónica, el aumento de la temperatura corporal es más marcado. Sin embargo, no es relevante los efectos de los opioides sobre la temperatura corporal. Con respecto a los efectos neuroendócrinos, producen disminución de la liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas, entonces va a disminuir la LH, o sea, la luteinizante, y la folícula estimulante, con lo cual están disminuidas las concentraciones de testosterona. También disminuye la liberación de la hormona liberadora de corticotrofina, con lo cual disminuiría el cortisol. Con respecto a la miosis, o al ojo en realidad, lo que hace es estimular la inervación parasimpática. Eso hace que se produzca miosis, por contracción del músculo circular del iris, y en el caso de las intoxicaciones, este efecto es muy marcado. O sea, una de las características de la intoxicación con opioides son las pupilas puntiformes. También produce contracción del músculo ciliar, con lo que aumenta el espacio entre las trabéculas, y drena mejor el humor acuoso. Eso disminuye la presión intraocular, y produce acomodación fundamentalmente para la visión lejana. Con respecto a las convulsiones a dosis altas, más altas de las necesarias para producir una analgesia profunda, producen convulsiones. Esto lo vamos a ver fundamentalmente en pacientes intoxicados. Con respecto a la respiración, y creo que es uno de los efectos más preocupantes, produce depresión respiratoria, fundamentalmente por la reducción de la capacidad de reacción de los centros respiratorios del tallo encefálico, al dióxido de carbono. De hecho, la muerte por opioides se produce por este efecto, por deprimir la respiración. Con respecto a la tos, disminuye el reflejo tucinógeno, e inclusive hay algún que otro fármaco que se utiliza para la tos. Hay algunos de acción central, y hay otros que tienen acción central periférico, como por ejemplo la codeína, que se utiliza para la tos. Con respecto a los efectos deméticos, producen náuseas y vómitos, por actuar directamente en los quimio-receptores de la zona gatillo del vulvo. Es una característica. Y con respecto al aparato cardiovascular. Con relación al aparato cardiovascular, produce ciertos beneficios, por ejemplo en pacientes que tienen cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque producen vasodilatación. O sea, disminución, vasodilatación tanto arterial como venosa. Vamos a quedarnos con la resistencia periférica con la vasodilatación arterial. Producen disminución de la resistencia vascular periférica. Eso, en realidad, se censaría a nivel de los vómitos receptores y se produciría una descarga simpática refleja. Bueno, la morfina y los opioides derivados inhiben el reflejo de los vómitos receptores. Entonces, se produce vasodilatación. Disminuye la resistencia periférica a la poscarga. Y no hay un reflejo que aumente el gasto cardíaco. Disminuye el inotropismo, con lo cual, disminuye uno de los determinantes del consumo de oxígeno. Disminuye la frecuencia cardíaca o evita el aumento de la frecuencia cardíaca, que es otro de los determinantes del consumo de oxígeno. Y también, lo que hace es disminuir el retorno venoso. Con lo cual, disminuye la presión de fin de llenado del ventrículo izquierdo. O sea, disminuye la tensión paletal, con lo que, disminuye el tercer determinante del consumo de oxígeno. O sea, disminuye todos los determinantes del consumo de oxígeno. De hecho, actualmente, en un paciente infartado, más allá de lo que se administra y para la patología en sí, se utilizan opioides. ¿Para qué? Fundamentalmente, por esta disminución del consumo o de los determinantes del consumo de oxígeno, y también para disminuir esa sensación de pánico, de miedo que tiene el paciente, que es la sensación de muerte inminente. O sea, tranquiliza, ceda al paciente, lo cual es muy importante para evitar toda la descarga simpática. Se utilizan y se utilizan cuando te ve un paciente infartado. Bien. Con respecto a los efectos a nivel del tubo digestivo, tubo digestivo, disminuye la digestión, básicamente. A nivel del estómago, disminuye la secreción de ácido prolídico y retarda en el vaciamiento gástrico. Con lo cual, puede complicar la absorción o retardar la absorción de cualquier fármaco que se administre por vía oral. Hay que tener en cuenta eso. el intestino delgado disminuye la motilidad y con esa disminución de la motilidad lo que hace es aumentar la reabsorción de agua. O sea, el agua se absorbe en mayor cantidad o mejor. Con respecto al intestino grueso, aumenta el tono y produce contracción un esfínter anal. Estos dos efectos van a producir desecación de las S. Y hay un fármaco fundamentalmente que se utiliza con este fin para la diarrea crónica. Con respecto a las dios biliares aumenta el tono del esfínter de ODI en un paciente que tiene por ejemplo litiasis biliar no le va a calmar el dolor. Todo lo contrario, va a producir aumento del dolor pero solamente en los pacientes que tienen litiasis. ¿Si? En relación a la vejiga y los ureteres lo que hace es disminuir el reflejo miccional y producir contracción del esfínter del interno con lo cual disminuye la micción. En útero lo que hace es restaurar el tono y esto es importante por dos cosas los opioides son bastante utilizados como analgesia para el trabajo de parto y la morfina produce restauración del tono cuando un paciente una paciente perdón está en trabajo de parto si le administramos morfina esta va a restaurar el tono que está aumentado en ese momento y va a prolongar el trabajo de parto después cuando ya se produjo el parto normalmente queda el útero con cierto tono que es que ese tono es el que inhibe la hemorragia posparto que se llama globo de pinar si mal no recuerdo ustedes me pueden corregir bueno lo que hace también la morfina es evitar que se forme esa digamos ese aumento del tono para evitar la hemorragia entonces puede aumentar las hemorragias posparto además que también puede producir depresión respiratoria del neonato eso hay que tenerlo en cuenta con respecto a la piel produce vasodilatación y produce enrojecimiento y prurito fundamentalmente a nivel de la parte superior del tronco y de los miembros y de la cara aparentemente está relacionado no aparentemente no está relacionado con la liberación de histamina eso me hace acordar por ejemplo a un efecto que tiene la vancomicina que es muy similar que también está producido por la liberación de histamina y con respecto al sistema inmunitario bueno produce depresión fundamentalmente el paciente puede estar predispuesto a infecciones oportunistas y se ha descrito diseminación de las neoplasias con respecto a la tolerancia se generan tolerancia recordemos lo que es la tolerancia que es el aumento o la necesidad de aumentar la dosis para lograr el mismo efecto se ha descrito tolerancia para todos los efectos excepto para dos que son la miosis y la constipación con respecto a la dependencia ustedes conocen casos resonantes de dependencia a los opioides y personas fallecidas que fueron bastante conocidas que eran dependientes de los opioides me refiero a Leo Mattioli y a Ricardo Ford los dos murieron aparentemente por intoxicación con opioides no lo sé pero eran dependientes de los opioides los dos seguro eso a ver muchos pacientes son dependientes de los opioides y esa es una de las efectos adversos que tiene cuando se suspenden de manera brusca o repentina los opioides pueden producir un síndrome de abstinencia o también llamado síndrome de deprivación que es la característica por lo siguiente durante las primeras 8 o 12 horas aparece fiebre lagrimeo rinorrea bostezo sudoración etc y luego de 12 a 24 horas posteriores o en las 12 a 24 horas posteriores aparece sueño agitado midriasis anorexia pirorexión inquietud náuseas vómitos diarrea hipertensión arterial taquicardia aumento de la respuesta al dióxido de carbono con lo cual el paciente puede estar agitado espasmos musculares y algo que no mencioné o que no puse en la diapositiva espasmos cólicos abdominales o sea espasmos intestinales este síndrome de abstinencia alcanza su máximo a las 48 horas a las 48 o 72 horas y puede durar de 7 a 10 días a ver para nadie es lindo tener toda esta sintomatología durante 7 a 10 días puede complicarse y producir colapso cardio circulatorio si se mantiene por ejemplo la sudoración los vómitos y la diarrea además de la pérdida de potasio y la desinatación bueno eso puede llevar al colapso cardio circulatorio o sea que no es un síndrome de abstinencia leve es un síndrome de abstinencia que mejor evitar me hace acordar al delirium tremens del alcohol que también es un síndrome de abstinencia que mejor evitar ahora sí eso es lo general de morfina ahora vamos a ver algunas características farmacocinéticas de morfina y algunas diferencias con otros opioides si no menciono algo específico es porque es muy similar a morfina casi todos los opioides son similares a morfina y solamente se descatan se destacan perdón las diferencias si o sea no es que nos olvidamos o el libro se olvidó de decir algo no simplemente lo único que se destacan son las diferencias empezamos con la absorción la morfina se administra por todas las vías habidas y por haber y bueno por la vía oral tiene una muy baja de vía de esperabilidad sin embargo se utiliza se une muy poco a proteínas plasmáticas se metaboliza en el hígado y forma glucurónidos morfina 3 glucurónido y morfina 6 glucurónido una excepción a todas las reglas que vinieron viendo durante la carrera es que ustedes sabían que cuando un fármaco se conjugaba perdía su efecto se eliminaba fundamentalmente lo que quedaba en organismo inactivo no importa después se eliminaba se excretaba por riñón bueno la excepción es esta la morfina 6 glucurónido tiene el doble de potencia que la morfina y algunos autores dicen que produce la mayoría de los efectos de la morfina este morfina 6 glucurónido que tiene actividad y más que la morfina simplemente es una excepción como para tenerla en cuenta que no todo es una regla y otra característica de la morfina que tiene circulación enteroepática ahora bien vamos a codeína muy pequeño muy pocas cosas de la codeína igual que del tramador que es la que sigue codeína y tramador forman parte forman en realidad así forman parte del segundo escalón de la escalera del dolor del organismo mundial de la salud al final se las muestro tiene un 60% de eficacia de la morfina el 10% se convierte se metaboliza y forma morfina bueno tiene una vida media muy corta y se metaboliza o sea la formación de morfina se produce a través de el metabolismo por el citocromo 2 de 6 la característica es que el 10% de la población caucásica tiene polimorfismo genético y tiene incapacidad de convertir la codeína en morfina en ese 10% no se puede utilizar porque es ineficaz la codeína no sabemos del polimorfismo simplemente si no le da resultados porque evidentemente lo tiene la codeína es uno de esos fármacos que se utilizan para la tos es antituxígeno fundamentalmente o se ve utilizado como analgésico y también como antituxígeno el tramadol el tramadol aparentemente según lo que tengo entendido Ricardo Fogger era consumidor de tramadol según lo que tengo entendido es un agonista muy débil y su efecto analgésico lo logra gracias a inhibir la recaptación de noradrenalina y 5-hidroxidritamina o 0-hidroxidritamina ustedes ya saben cuando lean esto que es la función que producen por ejemplo los inhibidores de la monominoxidasa no los inhibidores en realidad los antidepresivos tricíclicos ahí está ahora sí este efecto es el que logran los antidepresivos tricíclicos los inhibidores de la monominoxidasa también pero de manera distinta o sea es por inhibir la degradación en este caso es por inhibir la recaptación es para tener en cuenta bueno útil en dolores leves y moderados cuando todos los opioides en general son útiles en dolores moderados aseveros bueno algunas características farmacocinéticas que no tienen sentido y que tienen un metabolito dos a cuatro veces más potente una característica del tramadol es que produce menos de presión respiratoria neonatal entonces se puede llegar a utilizar en el trabajo perdón en la analgesia durante el parto otra característica es que tiene efectos adversos que si bien son similares a la de que lo vemos a continuación son similares a la de todos los opioides tiene algunos que son bastante característicos como por ejemplo la boca seca la cefalea nada más para destacar el tramadol estos son los efectos adversos de todos los opioides ya los vimos básicamente depresión respiratoria ya lo expliqué náuseos vómitos ya lo expliqué los mareos que no lo expliqué los mareos fundamentalmente se producen por producir vasoconstricción del aparato laberíntico y eso es lo que produce el mareo después embotamiento sedación disfrutar para pensar apatía y sedación es un efecto adverso de prácticamente todos los opioides algunos opioides producen euforia y otros opioides producen disforia euforia me gané el 56 disforia me robaron la billetera o sea en griego creo que sí creo que es en griego o en latino no sé realmente pero creo que es en griego disforia es una sensación difícil de llevar eso significa disforia bueno lo del plurito ya lo expliqué estreñimiento aumento de las vías biliares que es grave fundamentalmente en pacientes que tienen litiasis si no no hay ningún problema con respecto a la retención urinaria está bueno porque es una de las causas por las cuales se sonda las pacientes embarazadas o sea las que están pariendo y bueno hipotensión síncope fundamentalmente que es algo que no dije por inhibir el reflejo valor receptor esto me hace acordar no sé si se acuerdan ustedes a la terasocin doxasocin que eran antagonistas alfa 1 que inhibían el reflejo valor receptor entonces se producía síncope acá básicamente es lo mismo algunas precauciones en neonatos en neonatos cuando se ajusta la dosis relacionada o acorde al peso lo que sucede fundamentalmente es que el neonato tiene inmadurez de la barrera hematoencefálica entonces atraviesan o sea los síntomas pueden ser más graves a los que podría tener a los que podría producir el ajuste de la dosis de acuerdo al peso en un paciente adulto no hay manera de ajustar la dosis en neonatos pero bueno puede suceder eso así que hay que tener mucha precaución porque puede producir un efecto mayor en neonatos obviamente la enfermedad hepática renal ya sea por su metabolismo o ya sea por su eliminación renal que pueden aumentar la vida media de estos fármacos trastorno de la función respiratoria bueno en pacientes asmáticos esta liberación de histamina puede producir glucoconstricción pero bueno también hay que tener cuidados por ejemplo en pacientes que tienen EPOC o sea hay que tener mucho cuidado con los opioides que en pacientes que tienen EPOC y no solamente en los pacientes que tienen EPOC pacientes que son obesos que tienen obesidad mórbida también hay que tener cuidado porque tienen trastorno de la función respiratoria y no solamente en los pacientes con asma EPOC o que tienen obesidad mórbida sino también en pacientes que tienen alteraciones de la columna vertebral sifosis que tienen alteraciones respiratorias obviamente están contraindicados es una contraindicación absoluta de la lesión encefálica por ejemplo un paciente se accidentó en moto se rompió la cabeza bueno de acuerdo al coma que tiene hay veces que no se pueden amistrar opioides como analgésicos interacciones las interacciones como les dije anteriormente se las mencioné sin querer pero bueno con respecto a los IMAU que lo que hacen es aumentar las catecolaminas y lo que hacen es también aumentar el efecto depresivo de los opioides igual que los antidepresivos tricíclicos ya vamos a ver algo de IMAU y ya vamos a ver algo de antidepresivos tricíclicos cuando veamos depresión cuando veamos depresión fundamentalmente me centro en los inhibidores de la recaptación de serotonina pero algún detalle de estos vamos a ver pero bueno tanto los IMAU como los antidepresivos tricíclicos se suman los efectos con los opioides en la depresión en los efectos depresivos básicamente y con la anfetamina pasan dos cosas la anfetamina acuérdense que es un inhibidor de la recaptación o sea un inhibidor de la bomba de alta afinidad de aminagiógenas inhibe la recaptación de las caracolaminas aumenta el efecto analgésico fundamentalmente por la serotonina y la noradrenalina y también puede antagonizar con los efectos sedantes ahora pueden sumarse los efectos de uforizantes o sea pasa eso con respecto a la anfetamina que lo vamos a ver tal vez otra vez eso es en general los opioides más conocidos morfina codeína tramadol ahora vamos con otro grupo que son otros antiagonistas MU Emma tengo una duda con respecto al grupo anterior si decime viste los consumos excesivos a los adictos por ejemplo a la heroína que si más renombrado tenía entendido que siempre tenían que consumir dosis mínimas porque si lo dejaban completamente hacía un efecto rebote y terminaba siendo peor bien que es lo que acabamos de ver el síndrome de abstinencia perfecto está muy bien lo que estás diciendo y tenés toda la razón del mundo y te cuento ahora en un ratito vamos a ver drogas que se usan para eso si por ejemplo la metadona o sea la metadona sirve para el tratamiento de los adictos obviamente no consumen heroína o no consumen por ejemplo tramadol o otro opioide y tiene la característica que produce concentraciones bajas de opioides pero que evitan el síndrome de abstinencia que puede ser mortal así que está muy bien lo que acabas de decir bien y bueno vamos a ver otros antagonistas que pueden desencadenar un síndrome de abstinencia que también puede ser más grave inclusive que dejar el opioide la meperidina la meperidina tiene algunas características como por ejemplo tiene una analgesia más leve y menos potente en el Goodman dice esto y se los digo tal cual dice que no se debe usar por más de 48 horas o no se puede utilizar en dos que excedan los 600 miligramos día yo hablé con obstetras que conozco y me puse a buscar al leer esto pero hace rato me lo puse a buscar no ahora y hay básicamente dos opioides que se utilizan para el trabajo de parto o sea para la analgesia durante el trabajo de parto la analgesia epidural que ustedes la conocerán como analgesia epidural ustedes me pueden corregir porque yo no soy obstetra y no tengo mucha idea pero por eso tuve que preguntar y buscar información se utiliza el tramadol y se utiliza la meperidina está bien no se utiliza durante mucho tiempo porque se utiliza para el trabajo de parto pero aparentemente es uno de los medicamentos utilizados para el trabajo de parto eso sí la meperidina no encontré que esté indicada para analgesia durante periodos prolongados pero les quería comentar esto que lo investigué y me lo han dicho o sea dos de los fármacos que se utilizan para la analgesia durante el parto para la analgesia durante el trabajo de parto son la meperidina y el tramadol ustedes me pueden corregir tiene efectos similares a nivel del sistema nervioso central por ejemplo la euforia la depresión respiratoria la sedación a veces disforia que la morfina a nivel del aparato cardauscular básicamente es el mismo efecto no sé por qué lo puse pero no lo tendría que haber aclarado con respecto al músculo liso no produce tanto estreñimiento y no produce tanta disminución de la micción o inhibición de la micción son los dos efectos que no son tan marcados como con la morfina y algo que es muy importante y por esto aparentemente ya les digo no conozco el tema en la práctica así que puedo equivocarme y por esto del trabajo de parto es que probablemente se utilice para la analgesia durante el mismo no interfiere o sea no restaura el tono de el útero o sea que cuando el útero está contrayéndose no retarda el trabajo de parto y tampoco produce disminución del globo de pinal que evita la hemorragia me puedo confundir pero aparentemente o lo que interpreté yo es que es por esto que se puede llegar a utilizar o que se utiliza en algunos casos en algunos países para el trabajo para la analgesia durante el trabajo de parto porque no aumenta la hemorragia posparto y tampoco retrasa el trabajo o sea el parto bueno algunas características farmacocinéticas tiene una vida media corta sin embargo la enorme periodina que es un metabolito tiene una vida media más larga de todas maneras no se si se utiliza más allá las 48 horas a lo mejor el goodman tenga razón algunos efectos adversos como les dije tenía menos estreñimiento y menos retención urinaria pero tiene un síndrome que es bastante característico de este fármaco y de otros que vamos a ver que es el síndrome de excitación el síndrome de excitación ocurre a dosis altas o ocurre en aquellos pacientes adictos que son tolerantes a los efectos sedantes el efecto excitación se caracteriza por alteraciones musculares o sea aparece temblor fibrilación puede aparecer convulsiones puede aparecer hiperreflexia fundamentalmente está relacionado con las alteraciones musculares el síndrome de excitación pero bueno característicamente en este fármaco aparece ese síndrome y en algunos otros no ahora bien también produce una interacción medicamentosa con los inhibidores de la monominoxidasa que se llama síndrome serotoninérgico este síndrome serotoninérgico es grave y a veces mortal este síndrome produce hipertermia produce rigidez muscular a veces convulsiones come muerte o sea este síndrome tiene una alta mortalidad así que hay que tener muchísimo cuidado con este síndrome que solamente ocurre en esta interacción medicamentosa o sea una de las cosas que le tiene que quedar en claro es que los inhibidores de la monominoxidasa no se deben utilizar concomitantemente con los opioides a ver no se usan tanto actualmente pero por ejemplo la clorpromacina que es un antidepresivo tricíclico como ustedes ya saben y lo mencioné anteriormente aumenta los efectos depresores fundamentalmente a nivel de respiración y la anfetamina que ya la mencioné anteriormente lo mismo intensifica los efectos analgésicos y puede contrarrestar los efectos sedantes o sumar a los efectos eufólicos de todas maneras les comento la clorpromacina que es un antidepresivo tricíclico ya prácticamente no se utiliza o se utiliza en ciertas ocasiones los bimao tampoco se utilizan tanto si en pacientes como por ejemplo con Parkinson pero ya lo vamos a ver y la anfetamina en pacientes con obesidad mórbida los cuales también o con sí la obesidad mórbida los cuales estaría también contraindicado o había que realizar la utilización de opioides por este tema de la obesidad y la depresión respiratoria indicaciones terapéuticas medicación preanestésica y analgesia durante el trabajo de parto una indicación y esto me llamó la atención mucho es que en España la única indicación de la meperidina es la analgesia en lactantes mayores a 6 meses me llamó la atención porque todas las otras indicaciones las cuales las describen son off level o sea fuera de prospecto pero están descritas las indicaciones fuera de prospecto no sé si se aprobó para esto pero bueno que se usa para el trabajo de parto se utiliza loperamina rápidamente la loperamina tiene características que hacen que sea un medicamento bastante inocuo porque por ejemplo tiene muy mala penetración en el sistema nervioso central o sea que no va a producir prácticamente depresión respiratoria salvo que aumentemos las dosis disminuye la motilidad gastrointestinal se utiliza para la diarrea crónica bueno la vida media no es importante y en dosis alta produce cólicos y otra característica que puede producir constipación de rebote les cuento para la diarrea crónica lo que está indicado actualmente son es perdón la dieta no el carbón no la pastilla de carbón y la loperamida que ustedes a lo mejor conocen como nombre comercial si lo escucharon alguna vez suprasec que es el nombre comercial más conocido pero hay otros laboratorios que producen loperamida fundamentalmente se utiliza en pacientes que tienen diarrea crónica y se utiliza y se utiliza mucho se los cuento porque es bastante es más una aclaración es de venta libre la loperamida o sea la van a comprar sin receta o sea que es un medicamento bastante inocuo obviamente no se utiliza como analgésico solamente se utiliza con este fin vamos a otros dos fentanilo y subfentanilo característica el fentanilo tiene una potencia 100 veces mayor que la morfina mientras que el sulfentanilo es mil veces más potente que la morfina como analgésico porque si fuese como depresor respiratorio bueno estaríamos bastante complicados tiene características como que tiene una metodología de la tensión y una recuperación más rápida del efecto lo cual produce menor riesgo de depresión respiratoria tardía y lo voy a tratar de explicar es medio difícil explicar esto pero a ver si bien los opioides son hiposolubles y atraviesan la barrera de noticia esrática y llegan al sistema nervioso central con facilidad muchas veces su fijación a a los receptores hace que tengan distribución y redistribución o sea que primero vayan a los lugares más irrigados después se van lentamente esos lugares más irrigados de tal manera que no aumenta la concentración plasmática después se van a los sitios de depósito y la concentración plasmática no aumenta en ningún momento más allá de que esté viajando por todos lados eso significa distribución y redistribución pero a lo que voy se digamos liberan muy lentamente de sus receptores o de su sitio de fijación extra vascular entonces tarda en recuperarse el efecto de la mayoría de los opioides y ya lo vamos a ver esto en cambio el sustentanilo al ser más liposoluble así como entra al sistema nervioso central sale entonces si no hubo depresión respiratoria cuando después de usar el sustentanilo y el sustentanilo también está el ramifentanilo pero subsidiza para otras situaciones que no lo puse acá en la dispositiva no hay posibilidades de que después tenga depresión respiratoria el paciente en cambio con los otros opioides como están viajando por el organismo y van de un lado al otro de manera lenta y se van disociando de manera lentamente o sea puede volver al sistema nervioso central y producir depresión respiratoria tardía no sé si lo expliqué bien pero espero que lo hayan entendido una característica a nivel del aparato cardiovascular es que prácticamente no produce alteración de el sistema cardiovascular eso es importante porque es bastante seguro y por ejemplo se puede utilizar en pacientes con alteraciones del aparato cardiovascular bueno con respecto a las náuseas vómitas no sé por qué lo puse pero generalmente son dos defectos que se producen y que se genera tolerancia no recuerdo por qué lo puse también presenta el mismo síndrome que vimos con la meperidina que es el síndrome de excitación con alteraciones musculares o sea con temblores fasciculaciones rigidez y puede producir tranquilamente convulsiones se lo utiliza fundamentalmente para el dolor postoperatorio y durante el trabajo postparto no encontré información sobre el trabajo de parto o de la utilización del fentanilo y subfentanilo durante el trabajo de parto básicamente o más específicamente que no está escrito acá porque no está en el goodman se lo utiliza como coayudante durante la anestesia es característico el fentanilo o subfentanilo que se utiliza durante la anestesia como coayudante para producir anestesia no encontré nada sobre el trabajo de parto bien con respecto a la metadona y acá está lo que me preguntaron el comentario que me hicieron que está muy bien la metadona tiene algunas características farmacocinéticas que le dan ciertas características diferentes o ciertas virtudes tiene mucha unión a proteínas plasmáticas y tiene una vida media prolongada este es el fármaco que se disocia lentamente de su unión a los sitios extracelulares a los sitios de unión extravasculares perdón y esto es uno de los fármacos que se utiliza en pacientes adictos o sea lo que se hace es suspender el fármaco que genera adicción y administrar metadona metadona tiene la característica de que produce un síndrome de abstinencia pero el síndrome de abstinencia es leve y más duradero pero es leve el síndrome de abstinencia este es el fármaco que genera concentraciones bajas pero estables de o peor de tal manera que se lo utiliza para el síndrome de abstinencia como dije anteriormente como se lo puede utilizar durante bastante tiempo porque estamos pensando en un paciente adicto a la heroína por suerte en Argentina no tenemos experiencia relacionada con con las adicciones a la heroína porque no hay heroína en Argentina generalmente los pacientes que han aparecido son pacientes que han viajado pacientes extranjeros que vivieron durante bastante tiempo en otros países en la cual la heroína como Estados Unidos e Inglaterra es de uso es una sustancia de abuso frecuente acá por suerte y no sé por qué no hay heroína como sustancia de abuso bueno se producen estos efectos que no tienen nada que ver con como les decía anteriormente como se puede utilizar durante largos periodos se producen estos efectos que nada tienen que ver con los demás o peores como su duración excesiva como aumento de la proactina linfocitosis hiperalbuminemia hiperglobulinemia esto es importante saberlo por si hacemos un hemograma que tenemos por ejemplo aumento de los linfocitos bueno hay que saber que la metadona produce uno de estos efectos hay que tener cuidado en estos pacientes con la rifampicina y la finitoína ¿por qué? porque son inductores enzimáticos y disminuye mucho la vida media de la metadona y pueden desencadenar en estos pacientes que eran ex adictos o adictos de recuperación un síndrome de abstinencia que puede ser letal bueno se generan tolerancia a todos los efectos de la metadona excepto a la miosis y a la constipación como lo vimos anteriormente es lo mismo exactamente y como les dije anteriormente se utiliza como analgesia no tanto pero se lo utilizan más en otros países para el síndrome para tratar el síndrome de abstinencia y para recuperar a los adictos a la heroína y a otros opioides como puede ser la metadona que no, la metadona no, perdón ay, ya me olvidé como se llama bueno ya me va a salir no se preocupe el tramadol perdón quería decir tramadol que se utiliza de manera crónica hay adictos del tramadol si hay adictos y aparentemente por fue uno de ellos intoxicación con opioides se me fue el dedo la intoxicación con opioides tiene una tira característica y esa tira característica ahora sí es la presión respiratoria es lógico coma y miosis la característica yo intenté buscar una foto pero no encontré una que me agradara de la miosis que produce que se llama miosis puntiforme prácticamente no se ve la pupila o la pupila se ve como un puntito también se acompaña de otros síntomas como por ejemplo palidez flacidez muscular músculos fríos pero bueno lo más característico es esta treada y si ustedes recuerdan de injuria había que hacer diagnóstico diferencial con la intoxicación por cofa obviamente no tiene la única diferencia la única normal lo único digamos igual que tiene es la depresión respiratoria coma y miosis lo que pasa es que en un paciente intoxicado con cofa seguramente si viene con coma depresión respiratoria el paciente lo están trayendo él no viene solo y además tiene el antecedente de haber estado fumigando ahora en un paciente que se intoxica puede haber sido un adicto que se automedicó más o un paciente dependiente que tomó más de lo que corresponde es raro que un médico produzca sobredosificación y esto lo digo no en defensa de los médicos sino porque es lo que aparentemente aparece los médicos le tienen bastante miedo a los opioides en general son muy son muy pocas especialidades los que manejan los opioides con mucha aliviandad que no está mal tampoco pero es muy raro que un médico sobredosifique a un paciente si el paciente dependiente puede sobredosificarse se puede autodosificar sobredosificar y si no el otro tipo de intoxicado es el paciente que se intenta suicidar esos son básicamente es un auto sobredosificación o intento de suicidio es raro y no es para defender a los médicos que un médico sobredosifique a un paciente bien un repaso muy rápidamente de que se hace en una intoxicación esto ya lo vimos mil veces con injuria sí con injuria fundamentalmente primero signos vitales el paciente respira es probable que no entonces o respiración boca a boca por más que no esté indicado si es pariente de ustedes lo pueden hacer o si ustedes quieren hacerlo lo pueden hacer pero no están obligados si tienen una bolsa pueden bolsear al paciente y si no asistencia mecánica respiratoria si lo tienen cómo está el corazón bueno depende que opioide también pero es probable que tenga hipotensión que bueno puede llegar a tener colapso cardocirculatorio tranquilamente por la fundamentalmente por los vómitos sudoración causa en algunos casos pero no creo que sea algo importante el tema de la presión arterial eso sí puede haber convulsiones que no lo dice acá pero puede llegar a haber convulsiones porque las convulsiones aparecen con la sobredosificación hay que claramente hay que claramente eliminar las convulsiones el paciente puede tener vasodilatación cutánea bueno entonces puede estar perdiendo temperatura entonces hay que abrigarlo bueno una vez que tenemos todos los signos vitales que estable que el paciente está estabilizado podemos por ejemplo disminuir la absorción con carbono activado si fue cordial está indicado el lavado gástrico es a criterio del médico y la emesis forzada en este paciente no vamos a hacer emesis forzada por más que no está indicado porque este paciente ya vomita ya directamente vomita porque los opioides producen vómitos después tenemos herramientas para aumentar la expresión como por ejemplo el atrapamiento iónico que realmente no sé si se utiliza la diálisis sí porque es probable que este paciente tenga acidosis respiratoria por la depresión respiratoria severa que tiene y bueno purgante no vamos a utilizar pero bueno si el paciente está constipado tal vez sí se puede utilizar además porque el carbón activado puede generar constipación y ¿hay un antídoto? sí hay antídoto todo esto que expliqué era para llegar al antídoto que es la naloxona o la naltrexona que son los antagonistas de los receptores de opioides que se usan fundamentalmente para dos motivos que ahora ya vamos a ver intoxicación con opioides para recuperar el efecto sobre la respiración para contrarrestar los efectos sobre la depresión respiratoria de hecho contrarrestan todos los efectos de los opioides los antagonistas y también se utilizan muchas veces cuando el neonato nace con depresión respiratoria se utilizan estos antagonistas para recuperar la respiración del neonato esas son las únicas dos funciones que tienen los antagonistas que ya lo vemos en un ratito bien algunos fármacos que tienen algunas características las menciona Gullman no sé qué tanto se utilizan pero bueno la nalgúfina sí la pentasocina realmente no sé si se utiliza pero bueno vale la pena digamos hablar dos o tres palabras de algunos otros opioides bueno la pentasocina produce es un agonista capa produce también analgesia sedación depresión respiratoria pero una gran diferencia y por esto que es lo único que voy a decir aparentemente el libro lo destaca porque produce taquicardia y aumento de la presión arterial cosa que los opioides no producen entonces a lo mejor por esto se destaca con respecto al resto la nalgúfina se utiliza sí la nalgúfina se utiliza y bastante como analgesico fundamentalmente tiene dos características bueno primero que es antagonista antagonista que no es tan importante la característica más importante es que tiene un techo analgésico o sea y depresión respiratoria entonces si por ejemplo nosotros estamos utilizando la nalgúfina como analgésico y estamos aumentando la dosis sabemos que más arriba o sea en dosis superiores de 30 miligramos no va a aumentar la depresión respiratoria ahora lo que es contraproducente que tampoco aumenta el efecto analgésico o sea tiene la ventaja de que no va a producir una depresión respiratoria grave pero llega un momento que no produce más analgesia pero igualmente es útil el techo analgésico de depresión respiratoria es de 30 miligramos bueno no produce alteración del trabajo cardíaco ni la aumenta ni la disminuye no produce ningún efecto y una característica diferente es que produce efectos psicomimétricos como por ejemplo deformación de la imagen corporal ideas fugaces que no sé a que se refiere con las ideas fugaces pero bueno produce algunos efectos psicomimétricos que los otros opioides no producen y la buplenorfina que es otro opioide que tiene una característica similar a la metadona y ya lo explico así recordamos con el que efecto tenía la metadona es agonista parcial mu es mucho más potente como analgésico que la morfina tiene una unión una proteína plasmática muy elevada y una vida media muy corta sin embargo y ahora sí igual que la metadona su disociación de los sitios de digamos extravasculares de los sitios de unión extravasculares es muy lenta con lo cual a diferencia de la metadona puede provocar un síndrome de abstinencia retardado la metadona producía un síndrome de abstinencia leve y prolongado este produce un síndrome de abstinencia retardado ante la suspensión brusca pero bueno esa disociación lenta de los sitios de unión extravasculares hace que la buprenorfina se utilice también para el tratamiento de los pacientes adictos a los opioides bueno se metaboliza en el citocromo 3A4 produce no buprenorfina que no tiene mucha importancia y se utiliza como analgésico y para la dependencia de los opioides entonces ahora si para la dependencia a los opioides no se pueden suspender los opioides de un día para el otro porque producen el síndrome de abstinencia que es muy lesivo imagínense que puede ser hasta letal entonces se puede hacer como se llaman terapias no se llaman terapias no me acuerdo ahora bueno se utiliza fundamentalmente la metadona clínicas de metadona se llama el tratamiento se llama clínicas de metadona ahora me acordé que es el tratamiento de elección para los pacientes adictos para evitar el síndrome de abstinencia y si no se puede utilizar la buprenorfina pero ya les digo la metadona es el más utilizado y ahora bien para terminar los antagonistas que ya les adelanté bastante que son la naloxona y la naltrexona no tienen efectos en ausencias de opioides o sea si uno se toma naloxona o naltrexona y no tiene opioides no ha tomado opioides no produce prácticamente ningún efecto de todas maneras nadie quiere tomar naloxona y naltrexona pero bueno sin embargo es una característica antagoniza como les dije anteriormente con todos los efectos de los opioides pero fundamentalmente se lo utiliza para la depresión respiratoria que es lo más grave les dije anteriormente que la causa de muerte de la intoxicación con opioides es la depresión respiratoria y también como les dije anteriormente se utiliza para contrarrestar la depresión respiratoria en el neonato si se usó analgesia con opioides durante el parto que es muy común utilizar la analgesia epiludral bueno ojo que cuando se administra antagonistas de los opioides en un paciente intoxicado puede desencadenar un síndrome de abstinencia eso es para tenerlo en cuenta porque tal vez es más grave no sé si está bien lo que estoy diciendo pero también es más grave la solución o el antídoto que la intoxicación o sea porque produce rápidamente una suspensión brusca de los opioides si el paciente era adicto y era tolerante a ciertos efectos le vamos a producir un síndrome de abstinencia moderado a severo no es un síndrome de abstinencia a nieve así que hay que ver cómo se maneja la intoxicación con opioides no es tan sencillo de todas maneras no es común en nuestro medio les da claro bueno si pienso en Leo Matteoli y en Ricardo Ford ellos aparentemente murieron por eso así que no sé si no es tan frecuente y otra característica para finalizar es que no producen ni tolerancia ni dependencia física a la administración de los antagonistas y con esto terminamos pero antes de terminar les quería mostrar la escalera del dolor de la Organización Mundial de la Salud es un digamos es un consejo no es necesariamente que la tengamos que cumplir pero bueno para dolores leves y moderados se usan aines fundamentalmente bueno para dolores leves y moderados ahora por los dolores moderados a severos ya empiezan a utilizarse los opioides entonces fíjense el tramador lo vimos codeína también morfina fentanilo la metadona la buclar morfina que son los que se utilizan no vimos la oxicodona que es muy similar y la dihidrocodeína que vimos la codeína es muy similar con otras características diferentes pero sepan que en un paciente con dolor y en una paciente en trabajo de parto fundamentalmente en esos dos casos un paciente con dolor crónico fundamentalmente dolor tipo nociceptivo y en una paciente con dolor en trabajo de parto es muy probable que utilicen opioides o sea que tenganlo en mente y nada más chicos y nada más chicos